Es un gusto, es un honor tener por aquí a Martín Chueco, el director general de McGraw Hill para América Latina. Hoy vamos a hablar del lanzamiento de ocho títulos que están enfocados en temas que a ustedes les pueden interesar. Creación de marcas, uso de redes sociales, emprendimiento y optimización de empresas. Bueno, ¿quién es McGraw Hill? Por más de 120 años esta empresa se ha distinguido por brindar contenido de alta calidad, ayudando a la construcción de un mejor futuro, combinando la ciencia del aprendizaje con el arte de enseñar. Para mí es un gusto recibir a Martín. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Hola, hola. Buenas, ¿qué tal? Un gusto. Martín, pues muchas gracias por estar aquí. Platícame un poquito, una pincelada, ¿quién es McGraw Hill en Latinoamérica, en México? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué los ha diferenciado en este tiempo, por favor? Bueno, pues somos una compañía que tiene mucha historia en Latinoamérica. Estamos aquí desde hace más de 50 años. Somos una empresa americana. Obviamente que estamos en la parte de publicación. Publicamos todo tipo de contenidos para el público, para el público innovador, para el público profesional, para las universidades, para las escuelas. Hace mucho tiempo aquí trabajando junto a la comunidad latinoamericana. Excelente. ¿Me podrías platicar ahora un poco de estos títulos? ¿Qué tendencias hay en el mercado? ¿Qué intereses están viendo ustedes reflejados de acuerdo con los títulos que se están publicando? Bien. Bueno, tú sabes que estamos en el medio de la pandemia, esta pandemia que nos ha cruzado a todos y nos ha hecho replantear todas nuestras estrategias. Entonces, te diría que en general la necesidad de aprender, la necesidad de leer, la necesidad de mantenerse actualizado no ha cambiado. Incluso te diría que se ha acelerado. Lo que ha cambiado un poco son los hábitos, los formatos y algunos temas que la gente está pidiendo y que afortunadamente estamos todos trabajando en ello. Todos hemos cambiado nuestras rutinas, todos hemos cambiado nuestros hábitos de alguna manera. Y en sí no han cambiado las ganas de aprender, la necesidad de innovar, la necesidad de estar actualizado en conocimiento. Por eso estamos tan orgullosos de haber lanzado una nueva colección relacionada con la innovación y el emprendimiento en este momento tan particular, donde es sumamente necesario. Es una colección que contiene el kit de herramientas indispensables para atravesar esta época que estamos viviendo. Desde cómo poder ejercer influencia en nuestro entorno, sea un entorno empresarial, sea un entorno el que nos toque vivir. Cómo podemos desarrollar y lanzar productos en esta época en que vivimos, cómo podemos hacer uso de las redes sociales, qué es la inteligencia artificial. En fin, esos son los temas que nos están reclamando la gente en este momento. Y lo bonito que lo estamos haciendo con nuestro estilo, trayendo autores de renombre mundial para el paladar latinoamericano. Permíteme saludar un poco Martín a la gente que nos está viendo. Yasmín Mesa dice, muy buena iniciativa. McGraw Hill, Pati Gómez dice, saludos Martín. Iván Juárez, saludos a Martín. También María de Los Ángeles, Gloria Gómez, Michelle. Carlos Flores dice, saludos desde Los Ángeles, California. Un fuerte abrazo. Bueno, pues nos dices, es una nueva colección Martín. Es una nueva forma de presentar estos modelos. ¿Y qué otros cambios tú estás viendo? Me gustaría un poquito ver qué vienen en estos temas muy puntuales. Emprendimiento, redes sociales. ¿Me podrías platicar un poquito? Sí, por supuesto. Obviamente, hoy más que nunca, la necesidad de formar emprendedores. Hoy más que nunca, tenemos que encontrar soluciones creativas para todo lo que estamos viviendo. Ya estábamos desde antes inmersos en un cambio muy profundo que tiene que ver con la virtualización, que tiene que ver con el comercio electrónico. Pero con la pandemia, todas estas tendencias se han acelerado. Entonces, hoy más que nunca, se requiere más innovación y más emprendimiento. Ustedes saben que el emprendimiento, hay muchas definiciones de emprendimiento. Hay muchísimas y es un término controversial. Algunos que dicen, Peter Drucker habla de que es un buen administrador. Otros hablan que es un buen empresario. Pero en realidad, un buen emprendedor es aquel que es capaz de pensar una idea y transformarla en realidad. Algo que parece muy sencillo, pero no lo es. Y en estas épocas de pandemia es donde más necesitamos innovación y creatividad para llegar a nuestros clientes, para llegar, sea cual fuera el cliente. Entonces, digamos que ese es nuestro interés en este momento, dar esas herramientas en todos los formatos disponibles, porque hoy en día no se lee únicamente en un formato impreso, sino también se lee en formatos digitales. Dar estos conocimientos al mundo para que tengan las herramientas para triunfar. Muy bien. ¿Crees que me pudieras un poco enumerar qué títulos vienen en esta colección que me dices? ¿Quiénes son los autores? Tal vez un poquito nada más de ellos para tenerlo presente. Por supuesto. Bueno, tenemos obviamente un bestseller a nivel mundial, que es el libro que se llama Influencer. Uno de sus autores es Joseph Grenny. Es un autor muy reconocido a nivel mundial. Este libro es un libro que está en el ranking de bestseller del New York Times. Y uno tiende a pensar Influencer como si usa hoy en día únicamente para ser Influencer en redes sociales. Realmente el concepto es un concepto mucho más holístico. ¿Cómo puedes tener influencia en tu entorno? ¿Cómo puedes impactar positivamente en tu entorno? No solo en las redes sociales, sino en cualquier ámbito en el que te desarrollas. Y este autor y este libro es maravilloso porque tiene muchísimas historias de todos los ambientes. Ambientes de fundaciones sin fin de lucro, de empresarios, de historias de gente que ha hecho impacto en su vida y ha hecho una gran transformación en las empresas y en el mundo en general. Luego tenemos otro libro escrito por Jules Perry, que es la confundadora y CEO de Grumet, que es una compañía de crowdfunding en el mundo. Y es un libro orientado a cómo desarrollar. Se llama Makers y es un libro orientado a explicar cómo desarrollar productos en esta época en que vivimos, que es una época radicalmente diferente hace 20 años atrás. Luego tenemos un libro de cómo desarrollar estrategias para posicionarse en Instagram y otro libro, cómo posicionarse en redes sociales en general. Estos son algunos, hay muchos más, pero bueno, quería puntualizarte estos cuatro, que hablan de temas muy importantes como es el manejo de redes sociales, cómo ser un buen influenciador en el mundo en el que vivimos y cómo poder desarrollar nuevos productos en esta ambiente en el que estamos. Interesantes de verdad estos títulos como periodista, te lo digo Martín, y creo que hay que estar pendientes. Permíteme hacerle una pregunta al auditorio y gracias a todos los que nos está comentando y nos han dado 4,065 likes, llevamos hasta el momento, y mil corazones, perdón, y 1,478 likes. Me gustaría preguntarles a ustedes, ¿ustedes leen? ¿Les gusta leer? Pónganme, sí me gusta leer, no me gusta leer. ¿Usan el libro? ¿Usan libros electrónicos? ¿Consultan algunos libros de manera digital? Pónganme, sí leo en lo digital o no. Son dos preguntas para ustedes que nos están viendo. Y para ti Martín, me gustaría preguntarte, ¿qué recomendaciones nos das? ¿Por qué leer? Desde tu perspectiva, ¿cómo elegir un buen libro? ¿Cómo saber qué es lo que nos hace falta a nosotros? Habiendo tanta gama de opciones, ¿cuáles serían tus recomendaciones, tu punto de vista en esto? Pues leer, sí, lo primero que diría es leer, leer, leer. O sea, apasiónense por leer. Abrir un libro es abrir un mundo de conocimiento, un mundo de oportunidades. Una persona que tiene acceso al conocimiento es una persona que puede tener la capacidad de impactar positivamente en el mundo, ¿sí? Ahí vivimos en un mundo que tiene muchas distracciones y el secreto para ser exitoso es poder enfocarse en algo, en algo puntual. La lectura y el acceso al conocimiento nos brinda el acceso al futuro. Entonces, aliméntense de libros y aliméntense de conocimiento cualquiera sea el formato. O sea, libros electrónicos, plataformas, revistas, lo que fuera, aliméntense de conocimiento. La lectura es uno de ellos. Entonces, eso es lo primero que les diría a todos. Luego, después, hay paladares para todos. Nosotros, particularmente, nos enfocamos en un contenido muy curado, de alto nivel, que realmente produzca un impacto a largo plazo en la audiencia. No solamente algo perecedero, sino que algo realmente perdure y le sirva para el futuro a las personas que usan nuestros productos. Excelente. Ahora también, hay algunas recomendaciones, no sé si tú estés de acuerdo, que a veces un libro nos debe de gustar, no debe de ser como una forma de castigarnos. No, debemos de, nos debe de gustar, debemos de disfrutarlo. No sé, ¿tú qué piensas de eso? Y también, ¿cuál sería tu recomendación para leer? Mucha gente dice, para mí es difícil, acabo dormido, acabo... En lo particular, me ha tocado experiencias que profesores... La forma en como yo aprendí el gusto por la lectura fue círculos de lectura, profesores que me acompañaban, que acompañaban a todo el grupo a leer. ¿Cuáles serían tus recomendaciones, tu consejo en este aspecto, para que nos guste todavía más la lectura? Pues siempre hay mentores, ¿no? O sea, en tu caso, tú mencionabas el tema de los círculos de lectura. Cada uno tiene una experiencia particular. Lo bueno que tiene la lectura es que es una experiencia individual. O sea, cada uno lo experimenta de una manera distinta, ¿sí? Algunos les gusta leer en grupos, otros les gusta leer solos, algunos leen en bibliotecas, otros leen en el baño, ¿sí? En cualquier parte. El tema es, justamente, es una experiencia única, una comunicación con el conocimiento. Única entre la persona que lee y la persona que lo ha escrito. Y eso es maravilloso, es único en el mundo, ¿no? Y lo más importante, tú mencionabas el tema de disfrutarlo, ¿no? Un buen texto tiene que tener historias. Cuando leemos un libro de emprendedurismo, tiene que haber historias de emprendedores, historias reales, historias que realmente nos impacten a nosotros, ¿no? Eso es lo que todos ansiamos ver en un buen libro, ¿no? Historias que nos reflejen, historias que nos representen, historias que nos inspiren a ser mejores, ¿no? Eso creo que es la recomendación. Muy bien. Permíteme, Martín, leer un poquito de la gente que nos está comentando, que creo que son muy interesantes los comentarios. Dice Sonny Campuzano, linda tarde, saludos, Miguel. Muy buena entrevista, como siempre, excelentes invitados. Querida Sonny, gracias a ti. Recuerden ponerme la empresa, la agencia, de donde me hablan, para también saludarlos. Ayer veíamos a algunos, bueno, AVE Estudio de Comunicación siempre está, está FED. Josh Álvarez dice, impreso y digital. Ah, interesante tu opción. Axel Mucinho dice, sí, me gusta leer. Excelente, muy buen hábito y hay que continuar con eso. Josefina Graciela dice, sí, leo en lo digital. Michelle también dice, sí, me gusta leer, pero no. Pero me gustan leer libros físicos. Natura Jessy, lectura digital, lo mejor. Bueno, gracias a todos. Don David Aguilar, muchas gracias por estar aquí. Un fuerte abrazo. Natura Jessy, Michelle, a todos los que están comentando. Bueno, entonces, regresando un poco con Martín Chueco, el director general de McGraw Hill para Latinoamérica. Si me permite ahora, Martín, un poco ya los datos macro, cómo estamos en Latinoamérica, en México, en cuanto a lectura, cómo está McGraw Hill en cuanto a crecimiento, sus expectativas como negocio, hacia dónde van, cómo buscar acelerar el aprendizaje, aprovechando al máximo la tecnología, de qué maneras, qué estrategias, qué viene hacia adelante para la compañía. Bueno, un excelente pregunta. Como hablamos al principio de la reunión, obviamente la necesidad de aprender, la necesidad de estar innovando, no ha cambiado, pero sí han cambiado los hábitos y los temas. Obviamente los hábitos de lectura, algunas de las personas ahí compartían que les gustaba leer impreso, que les gustaba leer digital. Entonces, lo mismo que está pasando en todas las industrias, está pasando en nuestra industria también. Nosotros, por ejemplo, en los últimos años y particularmente en los últimos meses, hemos volcado muchísimos recursos al aprendizaje en línea, al aprendizaje digital, a los formatos digitales. Así como otras industrias están utilizando la inteligencia artificial, nosotros estamos usando la inteligencia artificial para mejorar la experiencia de aprendizaje, por ejemplo, de millones de estudiantes en el mundo. Actualmente nosotros tenemos una plataforma de matemáticas basada en inteligencia artificial, por cierto, muy exitosa en México también, con muchas instituciones utilizándolo. Y eso lo estamos aplicando con muchísimos libros que seguramente muchas personas de la audiencia han estudiado en formatos físicos. Ahora lo tenemos en plataformas que usan elementos como aprendizaje adaptativo o aprendizaje basado en inteligencia artificial. Entonces te diría que la empresa a la que nos estamos moviendo nos estamos moviendo a un futuro cada vez más digital, cada vez más ubicuo, donde podemos entregar nuestros productos en cualquier parte del mundo, en cualquier idioma, de una manera flexible para favorecer las experiencias con el lector o con el aprendizaje. En eso, si nos veíamos 10 años atrás o 15 años atrás, estamos en el lado opuesto. Estamos en una compañía que está cada vez más ofreciendo contenidos virtuales y digitales. Muy bien, tal vez si ahí me permite nada más algunos datos que nos pueda regalar. ¿Cuánto leemos en Latinoamérica? McGraw Hill, ¿cuánto vende en México? ¿Cuántos libros coloca? ¿Qué porcentajes entre lo digital y lo físico? Algunos datos que nos pudiera regalar. En este momento, el porcentaje que nosotros tenemos entre digital e impreso es un 60-40. Todavía a mucha gente le gusta y le encanta leer impreso y estamos honrados de servir a ese público también. Y un 40% es en el mercado digital. Servimos a muchísimas instituciones aquí en México y en Latinoamérica. Proveemos plataformas digitales, como te mencionaba, en este momento tenemos más de medio millón de usuarios de una plataforma que se llama Alex en el área de matemáticas. Y proveemos a todas las instituciones y todas las universidades de bibliotecas digitales en donde ellos tienen recursos para poder ayudar a sus estudiantes. Entonces, en términos generales, ese es donde nos estamos moviendo nosotros. Muy bien, pues muy interesante entrevista a Martín Chueco. Ha sido un placer, un gusto y un honor hablar no solo de la lectura, de cómo ganar en este hábito que es muy importante para un país como México y una región como Latinoamérica. Importantes los consejos, aparte datos interesantes, este 60-40 que nos da. Y pues Magrau Gil va con todo hacia lo digital, es lo que entiendo. Me quedo con nuestra parte hacia ese lugar, Val. Y bueno, excelente. La verdad es que por mi parte ha sido todo. No sé si quisieras agregar algo más. No, te agradezco muchísimo, Miguel. La oportunidad está en compartir con tu audiencia. Nosotros estamos aquí orgullosos, como te decía, esta colección nueva que lanzamos de innovación y emprendimiento. Creemos que son herramientas súper útiles para cualquier persona que está atravesando esta pandemia y tendrán buenas herramientas para ser exitosos en el futuro. Muy buen, pues un placer, Martín. Que tengas muy buen martes y hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias, Miguel.